Francisco Montaño, el senador Miguel Barbosa propone que el ejército brinde funciones de seguridad durante un año más, por lo menos ya se pretende acotar y fijar un tiempo para que el ejecutivo federal y así como los estatales y municipales se pongan las pilas, se pongan a trabajar y puedan crear la fuerza policíaca necesaria para que brinde estas labores de apoyo. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Así es doctor, buenas tardes, pues sí al arrancar estos trabajos de las comisiones unidas del Congreso de la Unión, llámese Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pues inició el análisis legislativo de esta iniciativa de ley de seguridad interior, donde se regulará la actuación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública del país, así como de las fuerzas civiles. Quiero comentarte que aquí estuvo presente tanto el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejo, académico, y obviamente pues representantes del Senado y de la Cámara de Diputados. Es importante destacar que en la propuesta, existen cuatro iniciativas, la cuarta iniciativa se va a presentar mañana por parte de Miguel Barbosa del PRD, y es interesante ver que él ya está acotando lo que sería el servicio que se presta en materia de seguridad pública por parte del Ejército y de la Marina, y él dice que debería de ser solamente un año para que en este plazo, pues, tanto las policías municipal, estatal, y del Distrito Federal, pues, tuvieran precisamente la capacitación y el debido, digamos, función para poder ejercer y garantizar la seguridad pública. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que ya se limita en la intervención, así llamada, del Ejército en estas funciones de seguridad pública. Por su parte, pues, ya Roberto Gil Suárez, del PAN, ya ha presentado también hace tiempo una iniciativa en materia de seguridad interior, en la que él proponía tres meses nada más para que el Ejército pudiera regresar a los cuarteles. Quiero destacar que precisamente todas estas iniciativas, las cuatro iniciativas que ya existen, como Cámara de Origen, en la Cámara de Diputados, y en el Senado por parte del PRD, pues, definitivamente, ellos lo que quieren es que el Ejército regrese a los cuarteles, que no esté haciendo funciones que no le competen para las que no fue creado y que incluso se dice, ellos no quieren ejercer. Definitivamente, la seguridad interior del país, esta ley de seguridad que se debería de aprobar en el periodo extraordinario, pero que ya no se llevó a cabo, sino que va a ser hasta el primero de febrero cuando empiecen la presentación de iniciativas y, en su caso, la aprobación, pues, definitivamente, lo que está haciendo es regular la actuación y garantizar el marco político de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Sin embargo, lo que se precisa en todo momento es que ellos tienen que regresar a sus cuarteles y que entonces su intervención sería solo de manera permanente, Eduardo. Sí, hay que recordar que hace más de diez años se sacó el Ejército a las calles para realizar tareas de seguridad, ¿no?, de persecución del delito, inclusive, y en esos diez años el Ejecutivo, en todos los niveles, no ha logrado integrar una policía eficiente, preventiva, y que persiga los delitos. Esta situación en la que vive nuestro país, México, no sé si puede seguir tolerando. Mientras el Ejército esté en las calles, el Ejecutivo no va a hacer nada por tratar de brindarnos la seguridad que por constitución o constitucionalmente está obligado. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y por los detalles. Bueno, vámonos a la Cámara de Diputados.